Grupo Maravilla de Roby Trevilla Voy a dedicar ese tema para ESME De palta de chompita Así cerramos la grabación de esta noche Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Oye la guitarrita y son pis Vamos a verla Así El Grupo Maravilla El Grupo Maravilla de Roby Trevilla Eres más de lo que espero Estos ojos no me desespero Maravilla de Roby Trevilla Y mi papá no me siento que me muero Maravilla de Roby Trevilla El Grupo Maravilla de Roby Trevilla Maravilla de Roby Trevilla Solamente tú Marca Rosales Donde quiera que andes Y con quien quiera que estés Y hoy muero por ver tu mirada Vamos 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 Armadín repica Repica Y su dan amor Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Llena con tu miel a versos estos labios que te esperan ansiosos de besos Y si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero Para saber que al espejo Mi nueva plus Ahora Fantoche Te mande de contornito Y te amo Fantoche Solamente tú Para el sonido astro El pediano No necesito de nadie No necesito de nadie Y puedo dejar de mirarte Y puedo dejar de mirarte Y puedo dejar de mirarte Para mi linda garateca Y su famosa brujería Fue conocido en la nada Y hoy muero por ver tu mirada Para Brenda TV La Reina Solidera Ay mamachita Nadie como así Fantoche Vamos ahora Venga Fantoche Sabor Médicos Vigo y chingales Eres mozos Y sabor nadie Fantoche Ya se va Se va Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV